Bienvenidos al sorteo 4210, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy miércoles 4 de mayo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Ganador, el número 0, 3. 9, 0, resultado, 0, 3, 90, 0, 3, 90, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.